Hola, bienvenidos a una nueva edición de las ATV Noticias por las pantallas del canal 11 de ATV y también en internet www.atvvaldivia.cl Estas son las informaciones que hemos preparado para usted. En completa normalidad se reanudaron las clases en nuestra comuna luego de una paralización que sin perjuicio de todas las reivindicaciones no lograron el objetivo central, cual era que el gobierno reconociera la deuda histórica para el profesorado. De regreso los profesores a los establecimientos municipalizados este día viernes, pero resulta que ahora el conflicto es si los profesores van a recibir o no sus sueldos en el mes de noviembre. Por el momento se ha confirmado que el mes de octubre ha sido cancelado, así como lo confirmara el alcalde de Valdivia, Bernardo Berger. El Ministerio de Educación va a proceder a efectuar los descuentos, ya que si no se pagan las subvenciones por los alumnos, será imposible para los municipios cubrir las remuneraciones de los docentes de los días que no fueron trabajados en noviembre. Todo depende de las subvenciones, fue lo que afirmó el alcalde de Valdivia, Bernardo Berger. La presidenta del Colegio de Profesores de la Región de los Ríos, Ligia Gallegos, afirmó que no están renunciando a ninguna de las demandas, solo decidieron que no querían seguir perjudicando a los alumnos. Van a seguir luchando por lo que corresponde y exigirán que el gobierno, y no el siguiente, les dé una solución al tema de la deuda histórica. Fíjese que las tres universidades presentes en nuestra región, más INACAP, el Centro de Estudios Científicos del Sur y la Municipalidad de Valdivia, van a ser partícipes de una feria Promueve Salud, a realizarse en la Plaza de la República de nuestra ciudad. El lanzamiento oficial de Promueve Salud, la primera feria de extensión y la imagen de Valdivia Ciudad Universitaria y del Conocimiento, fueron presentadas a la mañana de este día viernes por los integrantes del pionero megaproyecto interuniversitario. La primera feria Promueve Salud se realizará el próximo viernes 27, desde las 10 horas en la Plaza de la República. No por casualidad, digamos, eligió el tema de Promueve la Salud, que tiene una componente importante de responsabilidad social, y que trae beneficios directamente a todas las personas que habitan en nuestra ciudad. Van a haber actividades destinadas a los diferentes grupos, tanto niños, jóvenes, el adulto mayor. La iniciativa congregará a los integrantes de Ciudad Universitaria en ese lugar con casi 50 stands todo el día, con información y oferta de servicios gratuitos para la comunidad. Ya está todo listo para una nueva versión de lo que va a ser la Feria del Trueque en Valdivia, en el barrio de estación de nuestra ciudad. No solamente usted va a tener la posibilidad de canjear productos, bienes, servicios y saberes, sino que en esta oportunidad se darán cita numerosos números artísticos y musicales. Un año más, las puertas de la antigua estación de ferrocarriles de Valdivia se abren para recibir a todos quienes quieran intercambiar sin dinero de por medio. Esto será el día sábado 21 de noviembre. La forma de participar en la Feria del Trueque es trocando donde el diálogo es la única moneda y llegar a un acuerdo que a las dos partes acomode es la clave. Durante esta jornada de día sábado habrá música, actividades para niños, un vagón audiovisual y trueque culinario, por lo que promete ser una panorama para toda la familia que se desarrollará llueva, truene o relampaguee. Lampaguee, desde julio de 2007, que diversas ferias de trueque se realizan en Valdivia y sus alrededores. En noviembre de este mismo año se realizó la primera versión de Estación Trueque y fue allí cuando muchos se dieron cuenta que a Valdivia el trueque había llegado para quedarse. Desde allí en adelante han sido cada vez más las organizaciones y personas que autogestionadamente han comenzado a organizar estos encuentros. Así que ya lo sabe, el panorama para este fin de semana es el día sábado en la Feria del Trueque en la Estación de Ferrocarriles. Bien, y es momento de realizar una pausa comercial visitando a nuestros auspiciadores quienes apoyen la televisión valdiviana, no tan solo en las pantallas del canal 11 de VTR, sino que online, así es, visite nuestro sitio web www.atvvaldivia.cl donde además usted podrá, junto con la transmisión en vivo y en directo, ver y revisar todos los informativos pasados de la semana. Así que si usted se perdió alguna noticia o quiere recordar algo, tiene la opción para hacerlo en nuestra página web. Vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta con las ATV Noticias.